Perdóname mamá Voy caminando solitariamente Miro pa' los dos lados y también pa'l frente La realidad me chocó de repente No puedo rendirme sin ver bien a mi gente Perdóname mamá, esto es lo que me nace No puedo rendirme, pase lo que pase Hasta el día que me muera, música cantaré A mis sueños sigo firme, nunca desistiré Perdóname mamá, esto es lo que me nace No puedo rendirme, pase lo que pase Hasta el día que me muera, música cantaré A mis sueños sigo firme, nunca desistiré No agaches la frente y siempre mira adelante Enfrenta tus problemas, no debes apartarte Esta es la realidad de lo que en verdad vivimos Ya sabes que no importa si no tienes los bolsillos En mi esquina seguiré y por siempre eso va a ser Tengo que pararme fuerte para no verme caer Voy caminando solitariamente Miro pa' los dos lados y también pa'l frente La realidad me chocó de repente No puedo rendirme sin ver bien a mi gente Perdóname mamá, esto es lo que me nace No puedo rendirme, pase lo que pase Hasta el día que me muera, música cantaré A mis sueños sigo firme, nunca desistiré Perdóname mamá, esto es lo que me nace No puedo rendirme, pase lo que pase Hasta el día que me muera, música cantaré A mis sueños sigo firme, nunca desistiré A mis sueños sigo firme, siempre les vio Ya sabes que no estavam vendidos Casi el baile, cuandopadó